Bueno, buenas, buenas amigos desde Ciudad Capital de Guatemala, recibí un cordial saludo, soy Chefe TV. Nos encontramos enfrente de la Municipalidad en el Centro Histórico, Ciudad Capital de Guatemala. Un viernes santo por eso de mediodía, como podemos ver, alfombras, alfombras y más alfombras para el recorrido del señor sepultado, del señor del Calvario que pasa a las 3 de la tarde, sale a las 3 de la tarde y pasa por estos lugares más o menos como a las 5. Como podemos ver, todos los de la Municipalidad haciendo sus alfombras. Hay todos los empleados, policías municipales, como podemos ver aquí vamos pasando. Vean amigos, la algarabía, el fervor, la fe de todos los guatemaltecos que están haciendo sus alfombras. Ya que la procesión del Calvario es su recorrido, este es su recorrido. Ahí vamos amigos, gracias por vernos, suscríbanse, dejen su like, dejen su comentario. Ahí estamos. Colorido y bonito. El molde son los que están usando para que vean cuál es el orden, el gancho. Ya lo medimos, es este, miren. Como el molde. Ahí estamos amigos, desde Ciudad Capital de Guatemala. Antes de la procesión, todos están elaborando sus alfombras, a su manera, a su gusto. Pues ahí vamos. Ya que está, esta, esta alfombra es más de un kilómetro. Es grande, es grande el recorrido. Ahí estamos, ve. De diferente estilo, al gusto de las personas que lo quieren hacer. Estamos en Ciudad Capital de Guatemala. Esta alfombra es del Calvario, de la procesión, el Calvario del señor sepultado. Que hace su recorrido todo, pasando por la 18. No, estamos pasando por la 6ª avenida, a un costado del mercado, las flores. Y también vas a por la zona 3, por el cementerio, por el gallito. Y toda la zona 1, o el centro histórico. Ahí estamos, ahí estamos. Para toda mi gente linda que nos ven en la Unión Americana, en cualquier país, en toda Guatemala. En cualquier rinconcito, se reciben un correo al saludo. Soy Chepetv. Ahí estamos, ve. Un saludo para toda mi gente que nos están visualizando en cualquier país. En Guatemala, en México, República Dominicana, Estados Unidos. Ahí estamos, amigos. Gracias, gracias por vernos. Gracias por suscribirse. Gracias por dejar su like. Bienvenidos a este canal. Seguimos con las alfombras, ¿ves? Estamos pasando la 6ª avenida. Vamos llegando a la 5ª. Veamos, vamos, vamos. Por el Mercado Sur, vamos pasando ahorita, ¿eh? Para los que no conocen, también el Mercado Sur se encuentra entre la... 6ª y 5ª avenida de la Zona 1. Mercado Sur, dice. Estamos... Veamos todos los fieles católicos, ¿ves? Con fe, con alegría, elaborando las alfombras. Todos tenemos un... Una fe que... Pero tenemos que demostrar... A nuestro señor, a nuestra manera. Ahí estamos, amigos. Y veamos, 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 todo lo que sigue. Hay alfombras. Vamos caminando, a ver hasta en dónde aguantamos, a ver hasta en dónde llegamos. Pues ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Este es para todo el mundo, para todos los que nos ven, reciben un cordial saludo. Yo soy Chepe TV. Suscríbanse, amigos. Gracias por el apoyo. Gracias por dejar su like. Dani, Dani, eso. Ahí vamos. Continuando nuestra ruta, nuestra ruta, marcha, nuestra ruta, vamos llegando a la quinta avenida. Sí, quinta avenida, cuarta avenida. Estamos a la par del... Vamos a ver, vamos llegando al... Al mercado del... La 18. Mercado de la 18. Unos están comenzando, otros están ya terminando, otros están finalizando. Pues así es, amigos. Ahí estamos, ahí estamos. Aquí vamos viendo una alfombra que es de la zona militar. Creo que así es. Vamos llegando. Ah, sí. Ahí vamos caminando, eh. Y es una alfombra de la... Vemos solo militares, soldados, de plano. Es alfombra de... Sí, una alfombra de la zona militar. Me imagino porque solo soldados vemos aquí. Ahí estamos. Veamos, veamos. Colorido. Ahí estamos. Están elaborando sus alfombras. Ahí vamos caminando. Sí, pues vamos, vamos. Gracias por verlos, amigos. Gracias, gracias. Esta alfombra. Esta alfombra, sí, ahí está. Como podemos ver, lo están elaborando de otro color, de color verde. Como podemos ver de aquí para allá, la multitud de personas elaborando sus alfombras, la fe, recordando la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todos haciendo alfombras, todos haciendo alfombras, por ser viernes santo, el santo entierro, recordando el santo entierro de nuestro Señor. Muchos elaborando alfombras, con rosas, con flores, con cruces, con el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo y ahí vamos, ahí vamos, amigos, veamos, veamos. Hay un sol radiante, pero ahí están ellos haciendo sus alfombras. Ya que ya vamos llegando casi a la tercera avenida, rumbo al cementerio. O sea, aquí de frente vamos llegando al cementerio. Como podemos ver una anda en miniatura, chiquitito, el ángel encima. ¿Dónde estamos? Nuestro recorrido desde la Muni hasta llegar a la tercera avenida. Amigos, ya vamos llegando parte de la zona 3. Como podemos observar desde el cementerio hasta acá, veamos las alfombras. Tremenda alfombra. Todos elaborando, todos contribuyendo a hacer las alfombras. Pero aquí estamos, aquí ya estamos casi de la zona 3, parte de la zona 3. Casi llegando a la avenida Elena, pues como podemos ver hasta el fondo, como se ve el colorido. Para ustedes, amigos, donde quiera que nos den un cordial saludo. Esta es otra alfombra diferente, como estamos viendo. Estamos viendo sandía, melón, pepino. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Piña. Zanahoria. Observemos, amigos, qué bonito. Una cruz de huizquil de peruleros. Veamos, una cruz de peruleros. ¡Qué belleza, eh! ¡Colorido! Recordando la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un viernes santo a eso de mediodía. Así se vive la capital de Guatemala. Bendiciones a toda mi gente linda que nos ven. Recibí un cordial saludo. Te soy Chepe TV. Donde quiera que nos visualizan. Bendiciones a toda mi gente linda. Que Dios me los bendiga, que Dios me los protege a toditos, a todititos. ¿Estamos? Para nosotros ha sido un placer, un gusto darles a conocer lo que se vive aquí en Guatemala un viernes santo, 28 de abril. Bendiciones a toda mi gente linda. Y nos miramos en otro video. Así se vive, así es. Así es Guatemala. Este es de qué. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.